La imagen de una madre alimentando a su bebé resulta enternecedora, aunque en los últimos tiempos algunas personas lo critican, sin embargo, en Canadá, la jugadora de OKSER Esmal no se limitó para alimentar a su hijo en el medio tiempo de su partido. Sin importar la presencia de sus compañeras y otras personas, Esmal se descubrió toda la parte del superior de su cuerpo y se dispuso a amamantar a su hijo, el momento fue inmortalizado con unas fotografías que han dado la vuelta al mundo y muchas personas han aplaudido la acción de la deportista mamá. Es algo bonito y normal, me siento empoderada cuando amamanto sin taparme, espero que ayude a cambiar el estigma hacia la lactancia y ayude a normalizarlo, dijo la jugadora de OKSER. Justamente el estigma del que hablas mal es el que combaten muchas mamás que han sido criticadas por amamantar en público, a lo que la orgullosa madre asegura, se amamanta en cualquier momento y en cualquier lugar. Se ha hecho sexual el pecho, pero yo estoy feliz de poder hacer algo que me encanta mientras sigo satisfaciendo las necesidades de mi bebé, dijo la jugadora de OKSER en entrevista con la cadena CNN.